¡Muy buenas gente! Yo soy Rebomba y bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Rojo Fuego Hardlock Y bueno chicos, como ya sabéis en la episodio anterior derrotamos a los tres primeros alto mando de la liga Pokémon Y nos quedamos así, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, nos quedamos un poco tocadetes Porque se nos han muerto Swampert y Big Tribble, hay que tener mucho cuidado con eso Porque ahora viene un combate muy, muy, muy difícil, vienen dos combates muy difíciles Y chicos, nos la jugamos todo Vamos a ir con Pokéx Vale, nos lleva Solves O sea que menos mal que hemos curado antes de entrar, eh Menos mal, tengo muchísimo miedo Vale, aún así nos da la opción, creo que curé Sí, creo que curé aún así Vamos a seguir con Pokéx Vamos a tope, por favor, que no tengas nada raro, por favor, Lance Perdón, perdón Mota... Ah, he oído hablar de ti, Mota Dirijo al alto mando ¿Puedes llamarme Lance, el entrenador de dragones? Los dragones son míticos Pokémon Son difíciles de capturar y entrenar Pero sus poderes son muy superiores Son casi invencibles Bueno, sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío en la liga termina conmigo, Mota Vale, chicos Mucho cuidado con este maldito Lance, eh Mucho cuidado Vamos con Pokéx a tope Ahí está Tiene cinco Pokémon Y a ver qué nos saca primero Vale, un Ente ¡Un Ente! Menos mal que he sacado a Pokés que tiene... Hidrobombas son más rápidos Somos más rápidos Y lo falla, no me lo creo Vale, nos hace drenadoras Cuidado con drenadores Que nos va a ir quitando vida poco a poco Increíble que tengo que tirar de rayo burbuja, eh Vale, nos quita un cachito, eh Increíble que tenga que tirar de rayo burbuja Vamos con rayo burbuja a ver cuánto le quita, por favor Quítale mucho No creo que ni que le quite la mitad de la vida, la verdad No le quita la mitad de la vida Y lo veis Vale, ataque óseo Mucho cuidado con ataque óseo Vale, me va a hacer los cinco, verás Verás que me va a hacer los cinco Nos hace tres Hay que cambiar, pero ya Entrenadoras, por favor, que entrenadoras no me lo mate Dime que no, dime que no ¡Nueve PS! ¡Nueve PS! ¡Nueve PS! ¡Solo con Heize! ¡Vamos con Heize! Vamos con Heize, por favor Vamos con Heize Vale, viento plata, dale No me hace nada, viento plata Nada, nada, nada ¡Wow! Nos quita mucho para no ser eficaz Vale, arañazo Vale, cuidado a ver cuánto nos quita Uf, golpe crítico, en serio Vamos con Sur Dale, dale, por favor Revienta a este Entei, Heize Revienta a este Entei Y lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo matamos Un Entei, por Dios Cuidado A ver qué nos saca ahora Un Vígoros Un Vígoros Un Vígoros Uf Vígoros Vale, voy a ir Voy a ir con Barreda, venga Voy a ir con Barreda Venga, va, un Vígoros Mucho cuidado con este Vígoros Mucho cuidado Tipo lucha, ¿vale? Vamos con Tipo lucha o tipo normal No lo sé, vale Vamos a ir con Onda Voltio A ver qué tal Cuánto le quita Onda Voltio Vale, defensa especial Ha subido mucho Cuidado con Onda Voltio Le va a hacer pupa Pero No le va a hacer tanto Porque se ha subido A la defensa especial Ahí está No le quita la mitad de la vida Vamos con Paranormal A ver cuánto le quita Vale, quita Vígoros Y nos saca un Jolteon Vale, menos mal que hemos utilizado ahí Paranormal A ver cuánto le quita este Jolteon Ese Paranormal Nivel 58 No le quita No le quita ni la mitad de la vida Vamos con otro Paranormal Rayo Hielo No me debería de quitar mucho No me debería de quitar mucho No me... Vale, nos quita un poquito La verdad Nos quitaba un poquito Un poquito, la verdad Vale Vamos a tirar de Tóxico, creo yo Hueso Merange Vale, lo falla Perfecto Lo falla, vamos de Tóxico Y un Paranormal Vale, y el Tóxico debería de reventar a Jolteon Vale, ahora se... Ahora se supone que le tengo que quitar un poquito de vida Ahí está, le quito un poquito Un Paranormal Vale, Hueso Merange Lo vuelvo a fallar Perfecto Le quito el Paranormal Y le vuelvo a quitar con el envenamiento Y debería de matar Debería de reventar esto Vale, reventamos directamente con el Paranormal Perfecto, perfecto Con barrera ahí a tope Bien Vale, vuelvo a sacar a... A este Vígoros Vale Vale, vale Vale, cuidado Vamos con otro Paranormal Vale, Látigo Cepa Vale, a ver No me quita absolutamente nada Perfecto A ver cuánto le quito Con Paranormal Lo mato Buah, se queda nada, tío Vale, voy con el Tóxico Porque voy a utilizar a restaurar todo Voy a meterle el Tóxico A este Vígoros también Voy a quitarle... Voy a meterle el Tóxico Así que dos Paranormal Y debería de reventar a este Vígoros ¿Eh? Dos Paranormal Y debería de reventar a este Vígoros A ver si sigue haciéndonos el maldito Látigo Cepa Que no nos quita absolutamente nada Vale, Amnesia Cuidado A ver, no, no creo... No me hace nada Amnesia Vale, se sube... ¿Qué se sube? La defensa especial Vale, ok Cuidado Pues se está subiendo bastante ya la defensa Así que hay que tener cuidado Vale, bien Vale, se ha subido una vez Porque la ha cambiado Es verdad No recordaba Vale, le quitamos Ok Paranormal Vale, 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 vale Amnesia de nuevo Se vuelve a subir la defensa especial Va a ser... Esto va a ser un poco... Un poco jodido la verdad Vale, vale Creo que el siguiente... Vale Este le tiene que quitar hasta rojo Vale, lo matamos de un golpe crítico Perfecto Sí, sí, sí Dime que sí, por favor Sí Perfecto Un Kiardos Vale, sí Vamos a seguir con barrera Quiero un volador Agua Así que Un Onda Volte Un nivel 60 Este Yara Es que no sé si... No sé si se convierte... En dragón No se convierte en dragón Ácido Vale, cuidado con ácido Cuidado con ácido Cuanto nos quita Vale, no nos envenena Perfecto Un Onda Volte De verdad Reventar a este Yara 2 Por favor Revienta a este Yara 2 Barreda Reviéntalo ¡Sí! Lo matamos De un Onda Volte Sí Último Pokémon de lance Un Kofiusken Un Kofiusken Vamos con Heize Por favor Vamos con Heize Un Kofiusken Menos mal Vale, cuidado Que no tenga ningún ataque Extraño Porque estoy viendo Que no... Estoy viendo Que Kofiusken Nos va a meter En un lío Vale, vamos con Surz Vale, somos más rápidos Revientalo Heize Por Dios Revienta a este Kofiusken ¡Sí! Matamos de un golpe A este Kofiusken Vale Vale, fuera lance Fuera lance Pues sí Odio admitirlo Pero eres una pasada Con los Pokémon Vale, espero que me deje Curar Mota Sigo sin poder creerme Que mis dragones Hayan sucumbido a tus ataques Has ganado la Liga Pokémon Bueno, casi Porque te espera otro desafío Deberás luchar contra otro entrenador Su nombre es Rubén Él derrotó al Alto Mando Antes que tú Es el auténtico campeón De la Liga Pokémon Vale, hay que Vale, vale Cuidado, vale Cuidado mucho Cuidado Porque Nos toca contra nuestro Contra nuestro rival ¿Ok? Vamos con Max Poción Ahí está Vamos con Max Poción Aquí A Pokéx Vamos con Max Poción Aquí a Heize Y vamos con Max Poción A Barrera Ninguno tiene No, ninguno está Parizado ni envenenado Ni nada Y a Vale, es que necesito Voy a ver si tengo algo Que le suba los PPs A esto A los Pokémon A ver, algo 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 Un carburente No, no Vale Vale, aquí Tengo un Ether Max Voy a Voy a dárselo a Hidrobomba Voy a dárselo a Hidrobomba Porque Hidrobomba Es un ataque Muy potente de agua Y no tenemos PPs Perfecto Creo que estoy listo Para luchar contra Mi maldito Rival Vamos allá Chicos Tengo Muchísimo Bien Vale Hola Estaba deseando verte Mota Mi rival Debería ser fuerte Para poder Mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex He buscado los Pokémon Más fuertes Y he creado varios equipos Que derrotarían A cualquier tipo De Pokémon Y ahora Yo soy el campeón De la liga Pokémon Mota ¿Sabes qué significa? ¿Sabes lo que significa eso? Te lo diré Yo soy El mejor Entrenador Del mundo Lucha Contra Gery Contra nuestro Rubén Contra nuestro rival Tiene Seis Pokémon Vamos a ver Con qué nos saca Nos abre con un Quiflis Vale Un Quiflis Ok Vamos a tener que cambiar Vamos a tener que cambiar Vamos a ir con Barreda Ahí está Vamos con Barreda A ver qué nos hace Cuidado con lo que nos da Con la férrea No me tiene que quitar mucho Ahí está No me quita nada Vale Nos baja la defensa Mucho cuidado Que nos bajen la defensa Onda Voltio No somos más rápidos Ok A ver cuánto nos quita ahora No llega a la mitad de la vida Perfecto Y vamos a ver cuánto le quita Ese Onda Voltio Debería de revientar Este Quiflis Debería de revientar Dime que lo revientas Por lo menos más de la mitad de la vida Lo he matado de un golpe Sí De un golpe Sí Nivel 56 ya este Barrera Nivel 56 Vale Nivel 56 A ver qué nos saca ahora Mucho Mucho cuidado Un Seviper Un Seviper Ok Ok Voy a ir con Jose Que Jose tiene un ataque físico muy fuerte Y voy a ir con Jose Creo que sí Voy a ver cuánto A ver qué puedo Qué le puedo hacer Yo creo que sí Que puedo hacer de bastante pupa Este Seviper Y creo que voy a ir con Triatake A ver cuánto le quita Triatake Yo creo que él tiene que hacer Más de la mitad de la vida Dime que sí por favor Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Ahí está Lo matamos Lo matamos de un golpe crítico Sí 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 A cuatro Pokémon De ganar este Lo que A cuatro malditos Pokémon Un Wisin Ok Vamos con Pokéx Vamos a tope Con Pokéx Vamos con Con Psíquico Creo que Psíquico Puede ser Bastante jodido Este Wisin Creo que sí Bastante jodido Ahí vamos con Psíquico Dime que lo revientas Dime que revientas A este Wisin Va de la mitad Suficiente Vale Cuidado Armadura ácida What Vale Si sube la defensa Supongo la defensa Vale Perfecto Vale Reventamos a este Wisin Lo reventamos Dime que sí Ahí está muerto este Wisin Tres malditos Pokémon Cradily Vamos con Pokéx Vamos con Pokéx Cradily creo que era A planta roca Si no me equivoco Vamos con un puño Debería Le partaste Pupa A ver cuánto más De la mitad No le quita nada Es que creo que Hidrobomba No le va a quitar nada Voy a ir con un Hidrobomba Vamos a probar un Hidrobomba A ver cuánto le quita Un Hidrobomba Revienta Pokéx A este Cradily No le quita nada Absolutamente nada Vale El pasaje eléctrico No tiene que quitar nada O eso creo No creo que me quiten Madre mía Me ha quitado un poquito La verdad Me ha quitado un poco Es con Psíquico Psíquico Vale A ver cuánto quita Este Cradily Vale vale Utiliza recuperación Así que Madre mía Cradily Vale Vale Me ha hecho tormento Así que Vamos con Hidrobomba Aunque Hidrobomba No le va a quitar nada Ahí está No le quita nada De recuperación De nuevo No me lo creo Me va a obligar A cambiar Vale Se ha quemado Se ha quemado Perfectísimo Vale Cuidado con este Vale No 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 Me va a obligar A cambiar En serio Voy a cambiar Y Voy a ir con José Voy a ir con José Cuidado a ver Que nos hace Vale Recuperación De nuevo Si va a estar así Todo rato Vale 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 Vamos con Dragoliento Vamos con Dragoliento A ver cuánto le quita Dragoliento Es que no le quita nada Tío Vale Va a hacer tormento Ok Sigue con la quemadura Perfecto Y os contraí ataque Triataque Por favor Revienta este Kralini Por favor Quítale mucho vida Vale No le afecta O sea que no le quita nada Vale Recuperación de nuevo Va a ser Pokémon pesado Vamos con Bote Venga Vamos con Bote Placaje eléctrico Vale No me hace Lo falla Y se resiste La quemadura A ver cuánto le quita Bote A ver cuánto le quita Dime que Vale 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 Le quita un poco Vale Es que Pokémon Bastante pesadete Vale Triataque sin querer No Triataque no quería hacerlo Vale Placaje eléctrico A ver cuánto me quita Uff Nos quita un cachito Eh Nos quita un cachito Con Viento Plata A ver que le puede hacer Viento Plata A ver si le hace algo Es que no lo va con Viento Plata Vale Sois muy eficaz Sois un normal Quemadura Debería reventar Este Cradini Vale Se utiliza recuperación Colega Vale Viento Plata Tío ¿Por qué no? Vamos con Drago Aliento Cuidado Recuperación de nuevo No tío Vamos con Viento Plata Ahí está Crítico Perfecto Placaje eléctrico Vale, 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 vale Cuidado No lo mata tío Somos más rápido Somos más rápido Somos más rápido Lo quema Y lo reviento A este Cradini Último Pokémon Para pasarnos La liga Pokémon Último Pokémon Gengar Gengar Vamos con Heize Vamos con Sur A ver qué le puedo hacer Vamos con Heize Vale, no Último Pokémon No, nos quedan dos Cuidado 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 Vamos con Polvo Veneno No, con Polvo Veneno No, no Onda Voltio No, colega No Onda Voltio Lo hace por cuatro No, 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 no No, no, no Heize No 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 nos quedan vidas Chicos Vamos con Barrera No nos quedan vidas Mucho cuidado Este Gengar Vamos con Tóxico Canto No Lo falla Perfecto Tóxico No le afecta No le afecta No le afecta No le afecta Bueno, pues Vamos con Onda Voltio Vamos a probar Danza Dragón Mucho cuidado Con Danza Dragón Mucho cuidado Con Danza Dragón Por Dios Gengar No me metas En problemas Ahí Vamos a ver Más de la mitad Más de la mitad No le quita Más de la mitad Vamos con Onda Voltio Canto no Lo falla Sí Lo falla Perfecto 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 Ahí está Otro rayo Lo va a dejar en rojo Y va a utilizar No, tío Utiliza restaurar todo Tío En serio Ah Qué rabia Qué maldita rabia Colega Vale, Onda Voltio Onda Voltio Cuidado Vamos a ver Más de la mitad Ahora no No le quita Más de la mitad Vamos con otra Onda Voltio Alboroto Cuidado A ver qué nos hace A ver cuánto los quita Vale Vale, vale, vale Onda Voltio Creo que me va a obligar A utilizar una Max Poción Tío Y creo que él también La va a utilizar Así que voy a utilizar Max Poción No me la quiero jugar Max Poción Ahí está Y vamos a ir A poner Barreda Porque Barreda Está haciendo un buen trabajo Aquí contra Gengar Muy, muy buen trabajo Ahí está Y Alboroto Perfecto Madre mía Madre mía Crítico En serio No, no, no quiero utilizar de nuevo No quiero utilizar de nuevo ninguna poción Este Onda Voltio Vale, Alboroto No me debería de reventar Aunque sea un crítico Vale, no nos quita nada Reventamos a este Gengar Y por fin Último Pokémon De la liga Pokémon Último Pokémon Para poder pasarnos Este Loki Arcanine Vamos con Pokéx Voy a hacer una cosa Que puede que O me arrepiento un montón O me salga bien Vale, nivel 63 Voy a utilizar una Max Poción Porque está bastante tocado El Pokéx Ahí está A ver qué nos hace Este Arcanine Adaptación Vale, rapidez Cuidado a ver cuánto nos quita No nos quita más de la mitad Perfecto Vamos con Hidrobomba Por favor Megapuño Cuidado a ver cuánto nos quita Este Mekopuño Vale, vale Hidrobomba revienta A este Arcanine Pokéx Lo revienta No, tío Más de la mitad Vale Me obliga a utilizar Otra Max Poción Vale Vale, vale, vale Megapuño Vale Hidrobomba Por favor Por favor Vale, no Cuidado a ver Vale Hidrobomba Lo utilizamos Y por fin Sí 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 Claro que sí Claro que sí Pasada asalta alta Vale Voy a aprenderte Pasada asalta alta Te aprendo lo que tú quieras Amigo Por rayo burbuja Te aprendo lo que tú quieras Señor Pokéx Grandísimo mi equipo Grandísimo mi equipo Qué bien Qué bien Qué bien No me lo creo Chicos Me he pasado Esto Maldito Lonque Me lo he pasado No Eso es imposible Me has derrotado Tras tantos esfuerzos Por convertirme En campeón De la liga Si ha terminado Ya mi reinado No es justo Sí chicos Qué Cómo he podido perder He entrenado A mis Pokémon A la perfección No puedo soportar Que hayas ganado La liga Pokémon Aunque no me gusta Admitirlo Mota El profesor Oak El profesor Oak Has ganado Enhorabuena Has ganado La liga Pokémon Has crecido tanto Desde que te fuiste Con Bulbasaur Para completar Tu Pokédex Que fue ese Raider Ese Trapich Que un Flygon Puf Un Flygon Mota Ya eres mayor Rubén Estoy desolado Vine En cuanto supe Que habías derrotado Al altomando Pero cuando llegué aquí Ya te habían vencido Rubén ¿Entiendes por qué has perdido? Olvidas de tratar A tus Pokémon Con cariño Y confianza Y sin ello Jamás volverás a ganar Mota Sabes que tu victoria No fue debida sola a ti El vínculo que mantienes Con tus Pokémon Es maravilloso Mota Ven conmigo Chicos He ganado Este maldito loque Ejem Enhorabuena Mota En este piso Está el al De la fama De los Pokémon Aquí son homenajeados Por sus hazañas Como campeones De la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el All de la fama Mota Has luchado muchísimo Para ganar la liga Enhorabuena Mota Tú y tus Pokémon Ya sois famosos Si Si Claro que si Chicos Si 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 Que feliz estoy Tío Que contento Ahí está Pokéx Este Magmar Pelipper Geize Ahí Explode Jose A tope El último momento Y barde de aquí Anfaros Desde siempre Big Tribble Te quiero Desde que empezamos La serie Ahí está Swamper Nuestro Tony Caracol Si Vaya Vaya Ese excepto Más bueno Tengo Ahí está Ahí está Que queridísima Mota Es ganado Con Pelotto Enhorabuena Como veis He jugado 74 horas Si 74 Malditas horas Ni os No os vayáis a creer En ese número Porque Entre leveleal Y darle al espacio Para que el humulador Vaya muy rápido Entre levelear Fuera de cámara Y hacer cosas Fuera de cámara O sea Ha sido muchas horas La verdad Que me he tirado Pero no ha sido Ni mucho menos 74 Vaya O sea No No me he flipado Tanto como para jugar 74 horas Chicos Vale Ahí viene Ahí viene Rubén ¿A dónde va? ¿Qué hace? A ver ¿Qué nos dice este tío? ¿Nos dices algo? Vale No Ya son los créditos Creo Sí Ya son los créditos Ahí está Buah Increíble Chicos Increíble Chicos Hemos Ganado Pokémon Edición Rojo Hardlock Muchísimas gracias Chicos Por estar ahí Cada día Apoyándome Cada día Comentando Que Muchísimas gracias Sinceramente Esto No hubiese sucedido Sin vosotros Si Vosotros No estuvieseis Ahí Cada día Apoyándome Yo Sinceramente No hubiese Grabado Este juego Y la verdad Que me ha hecho Mucha Mucha ilusión Ganar Este Pokémon Rojo Juego Hardlock Después de haber Perdido Pokémon Perla Random Lock En el primer Gimnaso En el segundo Perdón Chicos Aún así Vamos a hacer El postgame Que es Capturar a Mewtwo Hablar de lo que es La liga Pokémon Voy a cambiar En la Jove Voy a quitar Todas las vidas Porque las vidas Ya son insignificantes Ya hemos ganado Eso está clarísimo Así que Espero que os haya Encantado este episodio Espero que compartáis Este episodio Con vuestros amigos De verdad Espero vuestro apoyo O máximo En comentarios Que le deis like Que lo compartáis Que me digáis Que os ha parecido Este episodio Muchísimas gracias Chicos Voy a pasar esto rápido Porque quiero que lo veáis Sinceramente Vale Ahí está Vamos a pasarlo muy rápido Que nos enseñas Lo que es canto entero Y ahí está Fin Perfecto chicos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós